NADA, PASAMOS UN TIEMPO, VISTE, TE CAÍSTE Y tuve unos encuentros, unas citas, unas mujeres que estuvieron bien Al rato me dijeron que estoy embarazada Y digo, ¿cómo? ¿No estaban castrados? No Me entero ahí que habían castrado nada más que a los hombres ¿Para qué andar cortando tanto, viste? Así que, ah, me hacía un pipi y digo, lo tengo que ocultar Porque se enteran los robots esto, viste Entonces, bueno, hice toda mi magia Ahí lo macramé todo un poco, los robots ni se dieron cuenta Bastante boludos, la verdad, los robots Hubiera pensado que eran más, bueno, también estaban peleando todo el día Como moscones, no tenían un respiro Bueno, empecé con el tema del profiláctico, viste A cubrir cosas con cáscaras, a probar cómo cuidarme Cómo protegernos, ¿no? Del coso Prueba y error Nacieron un par de nenes más Ponían nombres ¡Ah! Cómo, qué difícil, las vocales nuevas que habían inventado en el futuro Empezaron a nacer los nenes Ahí los veía todos, mis nenes, juntos Y dije, qué lindo Qué lindo momento para volver a la crianza en comunidad ¿Eh? ¿O no? Acá padres somos todos Aquel hace un buen fuego Rol, este canta Ven ahí de ejemplo Yo No sé, a veces le pego con el nombre Y bueno, me empezaron a buscar Porque era el único que tenía como una Sexualidad, viste Que se le paraba Entonces empecé a coger mucho Lo digo como algo que pasó Y que no estuvo bueno Porque 15 minutos todo bien Un rato de nuevo La moto que pasa a la puta madre Pero al rato ya se hincha todo Se pone todo rojo, viste Y me dijeron Te vas a tener que ir porque Es mucho esto Es como No sé No, no, ya probé ahora que con cáscara de naranja Y hilo Dejá De hacer forro con cáscara de fruta No, amigo No funciona Me empezó a caer un poco el pelo, viste Dije No estoy bien Así que Nada Me armé ahí un traje con lo que tenía Y me voy con los Con los moscones Y para colmo Me trataban de hacer, viste Que yo pelé con el El robot Y digo ¿Cómo puedo? Le digo ya Pasa que ayer pelé un montón No sé si me viste Maté como 10 Y me torcí el tobillo Porque Uh Yo creo que fueron más que 10 Entonces Andá Que hoy Andá Que yo Yo mañana mato más que nadie Andá, andá Les pedí que vayan a buscar un dulce de leche A la ciudadela Se murieron como 300 Pero me lo trajeron Y Y bueno Pudimos descansar todos Estuvimos tranqui Viste Los robots También De De Proteger el escudo Porque no te descansan un día Me armaron Al toque Un aparato sonar Que hizo Y nos hizo Pfff Cajeta Los mosquitos empezaron a contornearse Todos Los huesos se le chirriaban Y era Ah Yo no Porque no me No Porque soy un dios Le digo Eh Los veía ahí A todos los moscones Dado vuelta Donde dejé la máquina Ahora Que boludo Volviendo a caminar Usar las cachas De nuevo No sabía Como costó Los músculos Y los robots Ya habían soltado A los humanos Viste Para ese entonces Ya está Son libres Pueden estar acá Y uno de mis hijos Que tenía No estaba castrado Y entonces tenía La energía de conquista Y era latente Les dijo Ustedes se me encierran Ustedes en el escudo Los robots Fueron porque son un amor Van solitos Y ahí Si Ya autos volador En una semanita Edificio raro Compraba Con facetito Como un gil Mirá mirá Como vení Evolucioná Esto se parece más Al 3500 Digo Y ahí me Me solucioné Lo del pelo Me quedé ahí Me pusieron Unos cables Que Me está cargando En mis amigos Pero voy Voy Ya se están acostumbrando Unos cables 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 Gracias por ver el video.